¡Suscríbete al canal! Ya no se ve tan sentimental, dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándole comienza a llamar, pero le dejo el buzón, será porque con otra está, diciendo que él puede amar. Ya no le copia nada, a su vez ya no vale nada, sale para decir que solo quiere perrear, no se confunde con tomar. Ella cura con rumba, el amor para la tumba, todos los hombres le dan zumbar, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándole comienza a llamar, pero le dejo el buzón, será porque con otra está, fingiendo que Juan puede amar. ¡Suscríbete al canal!